Música Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera, mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera, mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presenta Urge un equilibrio en la Cámara de Diputados Asegura Marcos Villarreal Llama obispo a no distanciarse Entre familias o amigos Por apoyar a diferentes candidatos Recibirá Canaco a todo candidato Que solicite reunión con socios del organismo Inicia programa Pago en parcialidades Para contribuyentes Que tienen pendiente Los derechos vehiculares Procuraduría del Trabajo Atienda a trabajadores Para orientarlos Sobre entrega de utilidades Fuerza Civil Encabeza quejas de ciudadanía Ante la Comisión de Derechos Humanos De Coahuila Libre joven Que protagonizó accidente vial Donde murió desconocido En dos casos por separado CBP decomisa 21 kilos de metanfetamina Y arresta a dos ciudadanos americanos Migrante nicaragüense Denuncia haber sido violada Durante su trayecto a Estados Unidos Sheriff toma el caso Esto y mucho más En Telezócalo Vespertino En Pemex Brindamos un servicio de calidad Para que puedas seguir moviéndote En Pemex somos más que una estación de servicio Somos tus aliados En Pemex se encuentra un aliado Pemex aquí está Muy buenas tardes a la audiencia Bienvenidos a su noticiero Telezócalo Vespertino Gracias por acompañarnos A esta hora de la tarde Es martes y le tengo los detalles De la información del pronóstico del tiempo 29 grados es lo que marca ya A esta hora de la tarde El termómetro aquí en la ciudad De Piedras Negras La condición de cielo Permanecerá parcialmente soleado Durante el transcurso de esta tarde Se espera que el termómetro Incremente paulatinamente Hasta alcanzar una máxima De 35 centígrados Tendremos viento soplando El sureste a velocidades De 25 a 30 kilómetros por hora Durante esta noche Se espera una temperatura Muy agradable Los 19 centígrados Ya con cielo completamente despejado Y una humedad relativa de 25% Que nos espera durante estos próximos días Como el día de ayer le platicaba Se esperan días calurosos Aquí en la ciudad Las cuales se estarán presentando Las temperaturas por la tarde Entre los 36, 38 e incluso Hasta los 40 centígrados Durante la tarde de este próximo viernes Ya inicio de fin de semana Para que usted se prepare Y lo tome muy en cuenta Estas temperaturas que se estén presentando Para estos próximos días Las condiciones de cielo Permanecerán de parcial A mayormente soleado Por las tardes Y durante este fin de semana Sábado y domingo familiar Se esperan temperaturas Un poco más agradables A comparación Para la tarde de este próximo viernes Entre los 36 centígrados Mínima Las cuales se esperan Entre los 19 y 17 centígrados Durante estas próximas noches Les recuerdo que es un pronóstico Y este cambia constantemente Entonces estaremos Muy pendientes De cualquier cambio Que se presente Durante los siguientes días Para el municipio De Navas, Zaragoza Allende Y nuestros amigos De la frontera De Ciudad Acuña Durante esta tarde Se esperan máximas De 28 y 27 centígrados Mínima Para esta noche Entre los 16 y 15 centígrados Con cielos Parcialmente soleados Por las tardes Y completamente despejado Durante esta noche Parte del sur central de Texas Como San Antonio Ubalde Crystal City E Eagle Pass Las temperaturas Oscilarán entre los 73 y 81 Fahrenheit Durante esta tarde Y mínimas Para esta noche Entre los 59 y 61 Fahrenheit Sin precipitación En este momento Esta es la información Que usted necesita saber Antes de salir de casa Yo le deseo Que pase Una excelente tarde Pero sobre todo Le invito A que continúe con nosotros En Pemex Brindamos un servicio de calidad Para que puedas seguir moviéndote En Pemex Somos más que una estación de servicio Somos tus aliados En Pemex Se encuentra un aliado Pemex aquí está A la una de la tarde Con siete minutos Hay una temperatura De 29 centígrados Y este es El tráfico vehicular En los puentes internacionales Hay fila Para ingresar A los Estados Unidos Desde el puente Número uno Esta como usted La puede ver En su pantalla Se prolonga De caseta a caseta Mientras que En el sentido inverso Es decir Para ingresar a México No hay aglomeración Le reitero El puente número uno Está lleno Para ingresar a Estados Unidos Y el puente Perdón Para ingresar a México Se encuentra Despejado El puente número dos Coahuila dos mil Presenta La siguiente carga vehicular Hay fila también Para ingresar A la unión estadounidense Pero Esta llega aproximadamente A la mitad De su capacidad Le reitero Hay una fila A una tercera parte De la capacidad Del puente número dos Para ingresar a Estados Unidos Ambos puentes Presentan fila Mientras que Para ingresar a México Ambas vías de comunicación Se encuentran despejadas El tipo de cambio Es presentado por Santa Fe Multigas Donde la honestidad Nos distingue ¿Qué tal? Muy buenas tardes También le damos a conocer El tipo de cambio En este día A la compra En 17 pesos Con 50 centavos A la venta En 19 pesos Con 50 centavos El tipo de cambio Fue presentado por Santa Fe Multigas Donde la honestidad Nos distingue A la una de la tarde Con ocho minutos Le damos la más cordial De las bienvenidas A esta emisión Vespertina De Telezócalo Ya escuchó usted A Cintia Vianya Y le saludamos con gusto Como cada tarde Siboney Alvarado Y quien le saluda Naim Luján ¿Cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes Muy buenas tardes A la audiencia Gracias por acompañarnos Como lo hacemos En cada emisión Informativa Recuerden que los invitamos A comunicarse con nosotros A través de nuestro Centro de mensajes Ya está listo Para recibir sus comentarios U opiniones A través de mensajes De texto O vía Whatsapp Les recordamos el número 878-1-22-22-22 Recuerden que también Podemos estar en contacto A través del 878-78-22 Es nuestro número En el estudio Sean bienvenidos Estamos también Desde luego A través de nuestro enlace En Facebook Por lo cual Le invitamos a que Además de seguir La página de Super Channel 12 En este martes Se mantenga bien informado Desde la comodidad De su dispositivo Electrónico Nos puede dejar su mensaje O comentario también A través del enlace En Facebook Que usted ya conoce Recuerden también Seguir todas nuestras noticias A través de la página web www.superchannel12.com A la una de la tarde Con nueve minutos Entramos de lleno Con la información De este martes Nos vamos a la vía De comunicación Con Eleazar Ibarra Con todos los detalles De lo acontecido En Eagle Pass Adelante Eleazar Muy buenas tardes ¿Qué tal May? Buenas tardes A la audiencia De Super Channel 12 Para darles a conocer Que el tratamiento De aduana Y protección Fronteriza Son medio Aseguramiento De metanfetaminas Un importante Cargamento Son dos casos Por separado Pero que Ameritaron La detención De dos ciudadanos Estadounidenses En el primero De los casos Pegorio Al dicho Después de que De alguna manera Se le enviara Una segunda Inspección Para Si no Se le enviara Alguna Espección De los ciudadanos Enseguramiento 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 Fue informado Acerca De un caso Por lo más lamentable Una Pues una Violación Enseguramiento Por supuesto Encontra de una Migrante Una joven mujer De origen Nicaragüense Este caso Surgió Aquí en la Estación Sur De la Agencia De mención De la Estadounidense Enseguramiento Estadounidense Enseguramiento Para Migrantes Y bueno Este caso Del cual Obviamente Lo delicado Que lo representan Pero Se reservan Mayores Detalles Pero es un caso Que está Trabajando El departamento El sheriff Va a declarar A la Vestima A la Denunciante Y bueno Pues está De conocer Cómo Es que sucedieron Los hechos Lo que Sin referente Es que Sucedió Durante El trayecto Enseguramiento Inlegal Durante Una Remota Cerca De la Región El condado De Madres Y al inicio De esta semana Reciparon Dos hechos Dos incidentes En los que Surgen Armas De fuego Son dos casos Que han ocurrido Allá en el Titor La Brija Sobre la calle Verano Donde Un sujeto Inicialmente Fue acusado Porque Acuntó Con un arma De fuego Y disparó En varias ocasiones Con la suerte De un Ciudad Que no Alcantó Actual Inveccional El responsable Más De una Inveccional Y en otro Caso Este Se Logró Saber Hay una Fuerza De emergencia De un hospital Donde Invisó Una Persona A Para Inveccionar Su Identidad Tenido Un arma De fuego En su Mano En De un Inveccionar De un Inveccionar De un Inveccionar Gracias por Tu Reporte La Tarde Vayamos Con Brenda Jiménez Nos tiene Información Importante Desde San Antonio Texas En Univision Canal Cuarenta Y Un Que tal Amigos De Superchano Doce Les saluda Brenda Jiménez De Noticias Univision Cuarenta Y Seguimos De cerca Una balacera Que ocurrió Afuera De un Hotel Local Y es Que según Informa Su Nombre De Veinticuatro Años Caminaba En el Estacionamiento De este Hotel Red Roof In Cuando un Desconocido Se le Acercó Y abrió Fuego Dejándolo Herido El Sospechoso Huyó De la escena Y hasta El momento No Ha sido Arrestado Y Las Autoridades Aún Desconocen Cuál Fue El Motivo De Esta Balacera Y También Hablamos De un Incendio Que Ocurrió Durante La Madrugada Y Es Que Dos Personas Tuvieron Que Salir Corriendo De Este Hogar Para Salvar Sus Vidas Después De que Se Desataron Las Llamas Que Alcanzaron Al El Ático Los Bomberos Llegaron A la Escena Y Lograron Detener Y Contener Este Fuego Antes De que Se Extendiera Al Resto De La Propiedad Afortunadamente Nadie Resultó Herido Y Hasta El Momento Se Investiga Las Causas De Este Incendio También Le Quiero Hablar De Algo Muy importante Porque El Gobernador De Tejas Grey Abbott Entabla Una Orden Ejecutiva Para Imponer Restricciones En Cuanto Al Tema De Pasaportes De Vacunación Y Es Que El Gobernador Dice Que Nadie Debe Revelar Su Información Médica Privada Y Por Ende Está Entablando Esta Orden Ejecutiva Para Que Usted Como Tejano Que Vive En Estados Unidos No Tenga Que Verse Obligado A Revelar Esa Información Por Supuesto Que Estamos Siguiendo Muy De Cerca Esta Información Importante Mientras Tanto Regresamos Con Más De Super Channel 12 A la 1 De La Tarde Con 15 Minutos Tiempo Es De Hacer Nuestra Primera Pausa Comercial Pero Al Volver Le Tendremos Todos Los Detalles De La Nota Policiaca No Le Cambio En Estas Elecciones Votar Es Seguro Lleva Tu Cubrebocas Y Tu Ine En Tu Casilla Te Indicarán Dónde Colocarte Respetando La Sana Distancia Al Ingresar Te Aplicarán Alcohol En Gel Te Pedirán Mostrar Tu Ine Solo Tú La Tocarás Te Darán Tus Boletas Para Votar Tienes La Opción De Traer Tu Propia Pluma Te Aplicarán Tinta Indeleble Sigue Las Instrucciones De Las Personas Funcionarias De Casilla Nos Vamos A Cuidar Y Te Vamos A Cuidar El 6 De Junio Votar Es Seguro Cuando Llegó La Hora De Luchar Por La Libertad Y Hacer Que México Siguiera Adelante Ninguna De Ellas Ninguno De Último Si No La Recoges No Podrás Votar En Las Elecciones Más Grandes De La Historia El 6 De Junio El Voto Sale Y Vale Y Me La vacunación En México Está Avanzando Cada Día Son Más Las Doctoras Enfermeros Y Adultos Mayores Que Ya Se Protegieron Contra El COVID-19 En Morena Sabemos Que La Salud Del Pueblo Es Primero Por Eso Morena La Esperanza De México Ellos Tienen Otras Prioridades La Nuestra Es Coahuila Y Tu Familia Vamos Por Un Seguro De Desempleo Agilecemos La Vacunación Y El Abasto De Medicinas Urge Reabrir Estancias Infantiles Y Refugios Para Mujeres Vamos A Recuperar Los Apoyos Que Le Quindaron Al Campo Que Activemos Las Energías Limpias Y Empleos Para Nuestros Jóvenes Vamos Por Los Recursos Que Le Han Quitado A Coahuila Candidatas Y Candidatos A Declarados Federales Coahuila J Prima Santa Fe Te Da Litros De A Litros Multigas Si Te Rinde Si Te Rinde Santa Fe Te Lleva Hasta Donde Quieras Santa Fe Multigas Ahora Tenemos Dos Sucursales Más Al Lado Del Mirador Matriz Y En La Colonia Nueva Centroamericana Santa Fe Multigas La Honestidad Los Distingue Una de la tarde Con 18 Minutos Gracias por Seguir en la Sintonía de Super Channel 12 La tenemos Información Muy Importante En el Ámbito Policíaco Y es Que Un Sujeto Señalado Por Dar Muerte Por Haber Arrollado Un Desconocido Ya Ha Quedado En Libertad Oscar N Detenido Por Arrollar Y Dar Muerte A Una Persona No Identificada En La Avenida 16 De Septiembre La Tarde El Domingo Obtuvo Su Libertad Después De Las Situación Específicas En Que Se Encontraba La Carretera Es decir Se Está Trabajando Recarpeteando La Carpeta Asfáltica Y Hay Una Doble Circulación A Partir De Doble Circulación Se Advierte Que No Hay Condiciones Para Circular Por Encima Del Límite De Velocidad Entonces Se Advierte De Que El Conductor Del Vehículo No Viola Un Deber Jurídico De Cuidado Atendiendo A Lo Entrevistado Por Este Tercer Testigo Asimismo De La Pericial En Tránsito Terrestre Se Advierte De Que La El Impacto Con Una Posición Que Se Advierte Desde Las Huellas De Derrape Dejadas Por El Vehículo Entonces A Esto Hemos Logrado Determinar Que Todavía No Se Encuentran Elementos Suficientes Para Poder Determinar Si Existe Una Presunta Responsabilidad Continuamos Integrando La Carpeta De Investigación Hasta Llegar A Una Total Conclusión Con Edición De Tomás Casas Para Superchannel 12 Armando Lázaro Cárdenas Los Participantes Lograron Llegar A Un Acuerdo Esto También Lo Señala El Delegado De La Fiscalía En Piedras Negras Víctor Gerardo Rodríguez El Accidente Vial Registrado En Las Calles De Maclo Vierrera Y Lázaro Cárdenas Ya se Llegó Un Acuerdo Entre Los Participantes De Los Hechos El Probable Responsable Daniel N Conductor De Una Pickup Chevrolet Modelo 2014 Impactó A Geralsi Y A Su Esposo Arturo N Quienes Ya se Recuperan De Las Lesiones Producidas Tras El Percance La Madrugada Del Domingo El Delegado A Fiscalía General De Justicia En La Región Norte 1 Víctor Gerardo Rodríguez Lozano Nos Informa Se está Trabajando Ahí Es Un Asunto De Corte Culposo En El Cual Admite La Mediación Entonces Ahí Se Está Tratando De Ver Si Las Partes Pueden Encontrar A Través Del Mecanismo Alterno De Solución De Controversias Como Es La Mediación La Salida Al Asunto Por Ellos Mismos Están No Graves Es Lo Que Está Partiendo Para Estar En Condición De Hacer Esta Negociación Vamos A Esperar Ahí A Ver Que Es Lo De Todas Nosotros Seguimos Trabajando La Carpeta De Investigación Para Marcar Las Pautas De La Misma Con Edición De Tomás Casas Para Superchannel 12 Armando Valdés Una de la Tarde Con 21 Minutos Y En El Transcurso De Este Día Decidirían La Situación Legal De Un Sujeto Señalado Por El Robo De Una Pickup El De La Fiscalía General De Justicia En La Región Norte 1 Víctor Gerardo Rodríguez Lozano Dio Conocer Que En Trascurso Del Día Se Decirá La Situación Legal De Arón N De 27 Años De Edad Detenido En La Calle De Prolongación Juárez E Iturbide Acusado De Pareciera Ser Un Robo De Ocasión Según Las Circunstancias Sin Embargo No Podemos Descartar Aquí La Intención De Orígen Es Investigar Este Asunto En Lo Particular Y Posteriormente Si Se En Elementos Pues Vamos a Ver Qué Más Pudiéramos En Con Edición de Tomás Casas Para Superchannel 12 Armando Valdés Una de la Tarde Con 22 Minutos Y Pasamos A Otra Información También Incumbe O Tiene Que Ver Con Las Corporaciones Policiacas Y Es Que Fuerza Civil Coahuila Sigue Encabezando El Número De Quejas Ante La Tercera Visitaduría De la Comisión De Derechos Humanos En El Estado De Coahuila La Tercera Visitaduría De Derechos Humanos De Coahuila Recibió Durante El Mes De Marzo Un Total De 26 Quejas Que Encabeza Fuerza Coahuila O Fuerza Civil Y Tres De Ellas Son Quejas De La Comisión Nacional Porque Son De Funcionarios Federales Así Lo Dio Conocer Manuel López Indicó Que Todas Las Quejas Que Se Reciben En La Tercera Visitaduría Se Les Atiende Y Se Procede A La Conciliación Del Ciudadano Que Interpone La Queja Así Como El Responsable Asimismo El Tercer Visitador Dijo Que Las Quejas Que Más Se Presentaron Durante El Mes De Marzo Tienen Que Ver Con El Ejercicio Indebido De La Autoridad De Seguridad Detenciones Arbitrarias Y Llenamiento Demorada Entre Otros Recibimos 29 Quejas De Esas 29 Quejas 26 Son Para Tramitarse Aquí En La Visitoría Tres Fueron Remisiones A Otra Comisión Nacional Porque Se Refiere A Quejas En Contra De Autoridades Federales De Las Quejas Que Se Recibieron Tenemos Como Principales Autoridades 12 Fueron Contra Elementos De Fuerza Coahuila 8 Contra La Policía Preventiva Municipal De Piedras Negras 6 Contra La Policía De Investigación De Piedras Negras Y Tres Contra Ministerio Público Esas Son Las Principales Autoridades Señaladas En Las Función Pública Con 15 Detención Arbitraria Con 14 Lesiones Fueron 5 Allanamiento 5 Y Robo 3 Esas Son Las Principales Voces De Las Quejas ¿Qué se están Atendiendo a Las Quejas? Sí Bueno Nos Referimos En este caso A Las Quejas Se Les da Trámite El Principal Paso Que Se Da Es Pedir Un Informe A Las Autoridades También Hemos Privilegiado La Conciliación Queja Quieren Buscar Una Solución Y La Conciliación Nos Permite Buscar Una Solución Desde Un principio Con Imágenes De José Hernández Para Superchannel 12 Hilda Aguilar Una De la Tarde Con 25 Minutos Y Una Buena Noticia Para Aquellos Contribuyentes En Sus Pagos De Derechos Vehiculares Es Que A Partir De Este Mes De Abril Podrán Regularizar Su Situación Mediante El Pago En Esquema De Parcialidades Recaudación De Renta Se Está Informando A Los Contribuyentes Que Tienen Pendiente El Pago De Sus Derechos Vehiculares Del Presente Año Y Anteriores Que A Partir Del Medi Abril Inicia El Programa Pago En Parcialidades Héctor Miguel García Dijo Que Los Interesados Para Ponerse Al Corriente En El Pago De Sus Derechos Vehiculares Pueden Ingresar A La Página De Internet Paga Fácil En Donde Se Les Dará Conocer Los Puntos A Seguir Para Realizar Su Pago En Parcialidades Indigo Que Con Este Método Se Pretende Incrementar Más Del 42 Por C De Cumplimiento Que Se Lleva Hasta El Cierre Del Mes De Marzo Le Informo Que Más De Un 42 Por C Es Es El Cumplimiento Que Hay Hasta Estas Fechas Aproximadamente Eso Equivale A Que Más De 26 Mil Automovilistas De La Norte Han Cumplido Con Sus Derechos Vehiculares Esperemos Que En Los Próximos Meses Esta Tendencia Siga Incrementando Para Poder Llegar A La Mente Que Nos Indican En La Administración Fiscal General Aprovecho Para Decirles Que A Partir Del De Abril Inicia Ya El Pago De Derechos Vehiculares En Parcialidades Toda La Información La Pueden Conseguir A Través De La Página Paga Fácil Y A Través De Los Medios De Internet Que La Administración Fiscal General Tiene Para Dar A Conocer Este Tipo De Programas Con Imágenes De José Hernández Para Superchannel 12 Hilda Aguilar Una De Este Periodo De Campañas Políticas El Obispo Alonso Garza Treviño Hace un Llamado A La Comunidad Evitar Distanciarse Entre Familias Así Como Entre Amigos De Acuerdo A Las Diferencias Que Tengan Entre Los Candidatos Que Están Postulándose En Este Proceso Electoral Ante El Inicio De Las Campañas Políticas El Obispo De La Diócesis De Piedras Negras Alonso Garza Treviño Hizo Un Llamado A La Comunidad En General A Dimensionarlas Como Tales Al Establecer Que Nunca Serán Más Importantes Que La Familia Ni Que La Sociedad Misma Afirmó Que Lamentablemente En Los Años Que Se Realizan Procesos Electorales Se Da Un Distanciamiento Porque Las Personas Apoyan Un Candidato Y Otras A Otro Lo Que Se Puede Considerar Hasta Cierto Punto Normal Monseñor Garza Treviño Indicó Que Inclusive En Iglesia Católica Hay Fieles Que Se Inclinan Hacia Un Lado Y Grupos Que Se Pronuncian A Otros Completamente Diferentes En Ese Sentido El Obispo De La Diócesis Hizo Un Llamado A Unidad En La Búsqueda De Un Bien Común Siempre Respetando Las Preferencias Que Cada Persona Tenga Y Por Lo Tanto No Permitir Que Las Campañas No Dividan Las Campañas Políticas No Son Más Que La Familia No Son Más Que La Unidad No Son Más Que La Sociedad Y Lamentablemente Hay Personas Que Llegan A Distanciarse Por Apoyar Unos A Un Candidato Y Otros A Otro Es Muy Normal Que En Un Grupo De Trabajo Haya Quien Se Inclina Por Uno Y Por Otro Pero Siguen Siendo Compañeros De Trabajo Es Muy Normal Que En Una Familia Alguien Piense Apoyar A Determinado Partido Candidato Y Alguien A Otro Pero No Dejan De Ser Familia Incluso En La Iglesia En Nuestros Grupos También Hay Quienes Inclina Para Un Lado Para El Otro Pero Es Más Importante La Unidad Que Esto Mi Invitación Es A No Permitir Que Esto Nos Divida Sino Que Una De La Tarde Con 29 Minutos Haremos Una Pausa Comercial Pero Cuando Volvamos Le Tendremos Más Noticias Relacionadas Con El Período Electoral En Que Nos Encontramos Dale Cambio Porque siento Que Es Una Universidad Muy Completa Y Siento Que Los Maestros Tienen Una Alta Experiencia Laboralmente Que Te Ayudan En Tu Crecimiento Tú Que Estás Por Terminar Tus Estudios De Preparatoria Que La UTNC Sea Tu Primera Opción Manguera Mete La Manguera Calidad Sin Duda Ahí Viene La Manguera Mete La Manguera Vámonos Derrumba Si No Es De Gasco Me Da Asco No No Si No Es De Gasco Me Da Asco No Te Llena A ti Nunca Te Va A Llenar Te Va La Manguera Celebramos A Los Que No Se Detienen A Los Que Nos Ayudan A Salir Adelante Y A Los Que Se Adaptan Para Seguir Avanzando Celebramos A Los Que Siguen Haciendo Porque Sabemos Que El Hacer Nunca Para Constellation Brands La Cervecera Que Hace Nuestra Ciudad Se Dispone A Descansar Y Nosotros A Informarle Oportunamente Con El Respaldo Informativo Que Usted Se Merece Sergio Cisneros Y Pancho Juaristi Le Informan A Usted En Tele Zócalo Nocturno Las Noticias De Mañana Antes De Dormir De Lunes A Viernes A Las 9 De La Noche En Telesaltillo La Tele Diferente En Coahuila Coahuila En En Puedes Prevenir Incendios Si sales con tu familia un día de campo sigue estas recomendaciones Lleva alimentos fríos No hagas fogatas Recuerda que prender fuego en zonas forestales es ilegal Una pequeña chispa puede convertirse en un gran peligro Reporta cualquier emergencia 911 Recuerda si ves una columna de humo en los bosques avisa Estado de Coahuila El gas más seguro El gas natural Conagas te recomienda Revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado Para que no haya fugas Contamos con el servicio guardián las 24 horas los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500 Que nunca más se te acabe el gas Siempre contigo Conagas Es ya la una de la tarde con 32 minutos Continuamos con información importante en materia electoral Y es que obviamente cualquier candidato que busque cualquier puesto de elección popular Tiene que conocer un aspecto tan importante Como lo es la economía y el desarrollo de las actividades comerciales En esta nuestra frontera Y en este sentido El presidente de la Cámara Nacional de Comercio Detalló que recibirán a todo aquel candidato que lo solicite para conocer desde luego sus propuestas Tal y como ha ocurrido en otros años electorales La Cámara de Comercio recibirá a todo candidato Tanto alcalde como a diputado federal Que con toda anticipación solicite una reunión con el consejo directivo o con socios Afirmó el presidente del organismo Carlos Mario González Rodríguez Agregó que inclusive se aprovecharía el foro para hacerle a cada uno de los candidatos Independientemente del partido que representen Las propuestas que como comerciantes pudieran ser de provecho para quienes se dedican a ese giro empresarial El licenciado González Rodríguez declaró que todo candidato será recibido por igual Sin hacer preferencias por nadie Como ha ocurrido ya en años anteriores en los que los candidatos han acercado a la Canaco Para dialogar con los socios El presidente de la Cámara de Comercio de Piedras Negras aseguró Que para los grimos no es nada nuevo recibir a los abanderados de los diferentes partidos Siempre y cuando hagan la solicitud de manera formal Claro que sí, la Cámara de Comercio tiene las puertas abiertas para todos los candidatos Que hay aquí en la ciudad Nada más tienen que hacer su petición y con gusto los recibiremos ¿Han aumentado ustedes tendrían también algunas propuestas que hacerles? Sí, obviamente el comercio organizado siempre tiene una o dos propuestas o tres propuestas que hacerles Hay temas que nos pueden ayudar mucho en el comercio Que se le pudieran hacer a todos los candidatos El tema es nada más que ellos piden la reunión y con gusto se hace ¿A todos por igual? Sí, a todos por igual, el mismo espacio para todos De hecho ya en anteriores años también se ha recibido Sí, en las elecciones pasadas también tuvimos reuniones con varios candidatos Entonces, sí, nada más no es nada nuevo, nada más de que ellos soliciten la reunión Con imágenes de edición de Tomás Casas para Super Channel 12 Edmundo Garza Lara La tarde y en esta búsqueda del voto ciudadano Norma Treviño Galindo también Se realizó algunas actividades proselitistas en este día Incluyendo un recorrido por el sector deportivo Ofrece cercanía y justicia social Arropada por un numeroso contingente de seguidores y militantes Del partido revolucionario e institucional Norma Lucil Treviño Galindo Realizó la mañana de este martes un recorrido toca-toca Por calles del fraccionamiento deportivo La candidata del tricolor a la presidencia municipal de Piedras Negras Estuvo acompañada del abanderado de su partido A la diputación federal Marcos Villarreal Quienes plantearon a los residentes del sector Sus propuestas de campaña Señaló que además Este tipo de recorridos no son nuevos para el partido Ni para sus militantes Toda vez que históricamente Se ha tenido contacto cercano y permanente con la ciudadanía Para saber cuáles son sus necesidades y problemas En ese tenor Treviño Galindo referendó a su compromiso De encabezar un gobierno abierto Con sentido y justicia social Que es lo que la gente más le ha expresado En los recorridos y reuniones sostenidos hasta el momento Con Marcos Villarreal Candidato a diputado federal Y su suplente, el contador Raúl Vela Con todo el equipo que nos respalda Que estamos muy animados y muy motivados Por toda la gente de Piedras Negras De venir y seguir Recorriendo sus calles Todas las colonias Casa por casa Para ver las opciones que tenemos Para gestionar por toda nuestra gente Es un recorrido que no es nuevo para el PRI Conoce las necesidades que tiene la gente Y sus colonias Así es, sí Siempre el PRI sabemos que trabaja Todo el año Que siempre Están muy al pendiente De toda la gente De aquí de Piedras Negras Y seguimos haciendo este camino Seguimos con la justicia social Que les hemos venido comentando Que lo vamos a seguir trabajando ¿Han notado precisamente Una carencia de ese cobijo Por parte de la autoridad Hacia la población? Nosotros estamos En nuestro plan de trabajo Es todo lo que nos ha dicho La gente de Piedras Negras Son muy tomadas en cuenta Todas sus opiniones Y realmente sí estamos Ofreciendo lo que se necesita Amabilidad Puertas abiertas En una presidencia Trámites rápidos Y seguros Y que se te escuche Y que se te resuelva Eso es lo que nosotros Estamos ofreciendo Porque pues por supuesto No lo tienen Cori Bágeres De Juan José Gutiérrez Para Super Channel 12 Armando López Capetillo Una de la tarde Con 37 minutos Más adelante también Vamos a tener Las declaraciones Del candidato También del tricolor Para la Diputación Federal Nos reportan Que hay un choque Que se está Bueno es una información En el último minuto Nos vamos a enlazar Es en Valle de las Flores ¿Verdad? Es en el sector Valle de las Flores Vamos a enlazarnos Con Mario Alvarado Campos Para que nos dé Todos los detalles Mientras tanto Le reiteramos La importancia De conducir Con mucho cuidado De verdad Maneje con mucha precaución Ya tenemos a Mario Vamos a enlazarnos Con él Le reitero Cuídese muchísimo Evita exponer a los suyos Sobre todo En esta temporada vacacional Hágalo con mucha precaución Nos vamos a enlazar Con Mario Alvarado Que nos tiene los detalles De este choque Que se suscita En nuestra frontera Adelante Mario Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes A todos los que nos están viendo En estos momentos En vivo Sobre Super Channel Y que me explico También en el 97 Me encuentro Sobre la calle Mar Muerto Con la calle Acá en la colonia Valle de las Flores Se está presentando Un accidente vial Donde bueno Todavía no llegan Todavía no llegan Las autoridades Es un vehículo Dodge El involucrado Y un taxi Del grupo HV Número 407 Al fin de vista Hay personas lesionadas Si está fuerte El accidente Así que mucha precaución A los que nos están viendo Y escuchando Acá por Mar Muerto Como si esté afuera A la colonia Villarreal Se acaba de presentar Este fuerte choque Que termina El vehículo Avenger En color azul Que vemos al fondo Bueno pues Estrellándose Contra un poste De propiedad De teléfonos Desde México Esta situación Obviamente Bueno pues Tiene que ser atendida A la brevedad Por el departamento De tránsito y legalidad Para pues Deslindar responsabilidades Entre el taxista Y entre el avenger Todavía No se ponen de acuerdo Unos dicen Que quería girar El otro no le respetó El derecho de vía Etcétera Etcétera Pero bueno El accidente Aquí está Lo estamos viendo en vivo Y bueno pues Afortunadamente Son las lesionadas Solamente son daños Materiales Vamos a esperar Unos minutos más Ya que lleguen Las autoridades Si deciden Hacerle el llamado A la Cruz Roja Para que valore a las personas Pero de momento Hay que tener precaución Porque ahora el poste Es el que también Se va a poner peligroso Porque lo único Que lo sostiene Es el mismo vehículo Entonces ahí será cuestión Aparte de la reparación De los daños Con las empresas Ajustadoras Y los seguros Pues obviamente El pago En este caso A la empresa afectada Que es teléfonos de México Y el retiramiento del poste Como tú lo mencionas Para no poner En riesgo La integridad Que las pasen por ahí Como bien lo señalas Mario Por fortuna no hay lesionados Sin embargo Si parece que estará Algo cuantioso El choque Te agradecemos Tu reporte Mario Vamos a esperar Unos minutos más También para dar Un poco más detalles De la información Ya que bueno Como lo están viendo Apenas es un accidente Que se está produciendo Acá en Mar Muerto Así que pues bueno En breve vamos a detallar Las plataformas digitales Perfecto Estaremos al pendiente A través de las plataformas digitales Mario Muy buenas tardes Buenas tardes En 20 minutos A las 2 de la tarde Quien estuvo En Piedras Negras Fue el candidato Del Partido Revolucionario Institucional Él participó En este recorrido Que también tuvo Norma Treviño Se trata De Marcos Villarreal Suday Él le apuesta A un equilibrio En la Cámara De Diputados Busca obviamente Una curul Como diputado federal Por el Distrito 01 Tan solo este año El gobierno De la Cuarta Transformación Le recortó a Coahuila 6 mil millones de pesos Que iban a ser destinados A obras y proyectos Para los 38 municipios De la entidad Declaró en esta frontera Marcos Villarreal Suday El candidato Del Partido Revolucionario Institucional A la Diputación Federal Por el Distrito 01 Estableció que su intención Es En caso de ganar Ir a la Cámara De Diputados A exigir Lo que le corresponde Al Estado Y a sus municipios Consideró Que de esa forma Se podrá Apoyar a Norma Treviño Y a todos los próximos Alcaldes de Coahuila Con los recursos Necesarios Para consolidar El desarrollo Que vive la entidad Contrario A lo que está pasando Actualmente En el país Marcos Villarreal Pidió a la ciudadanía Reflexionar profundamente Su voto El próximo domingo 6 de junio Y apoyar Que en el Congreso De la Unión Se tenga un equilibrio Que le permita Garantizar el crecimiento Y progreso del país Sí, claro que sí Muchas gracias Por la oportunidad Miren Nosotros Venimos mencionando Que es una elección Muy importante La de la Diputación Federal Es una elección Histórica Y trascendental Donde se está eligiendo El futuro de México Y el futuro De nuestras familias Por eso Invitamos a la gente A que reflexionen Bien el voto Para el próximo 6 de junio Donde vamos a estar votando Si volvemos A lo que es La prosperidad Y el desarrollo De México Y nuestras familias O si votamos Ponernos al precipicio Nosotros queremos Llegar a México A la Cámara de Diputados Hacer un equilibrio Para poder Exigir Que a Coahuila Le llegue Lo que nos corresponde Fuimos rasurados Con más de 6 mil millones De pesos Para este ejercicio Queremos ir allá A exigirlos Para el próximo año Y así Poder traer recursos Aquí con mi amiga Norma Treviño Y ya que esté Ahí en funciones También pueda Con esos recursos Que vamos a conseguir En México Para Piedras Negras Pueda traer más beneficios A todos los negropetenses Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Superchannel 12 Armando López Capetillo Una de la tarde Con 42 minutos Y mira Aquí le vamos a presentar Las propuestas De los candidatos Y también le presentaremos Información De otros partidos políticos Porque justamente Lo que queremos Que ustedes Que razone muy bien Su voto Y sin importar Por el candidato Que elija Pero vaya a votar Quizá el enemigo Más importante A vencer en esta elección Es el abstencionismo No deje que otros Se elijan por usted Analice bien Las propuestas De todos los candidatos Analice bien Sus posturas partidistas Sus posturas personales Y en ese momento Tome la decisión De acudir a las urnas Este próximo mes de junio Nos vamos con Salvador González El reportero urbano En algún punto De la ciudad De Piedras Negras Con información importante Adelante Chava Te saludo con mucho gusto En esta tarde Desde uno de los sectores Más poblados Del municipio De Piedras Negras Que es acá En la colonia Año 2000 Así es Acá en ese sector De esta frontera Me encuentro Sobre la calle Juan de la Barrera Cruce con calle Almes Almes Y Juan de la Barrera Hay un problema serio Que nos comentan aquí Los vecinos del sector E inclusive Nos mandaban un video De este grave problema Que tenemos ahí Frente a su pantalla Que es el brote De aguas negras En la red de drenaje Tenemos un Algún taponamiento De la red de drenaje Y esto ha causado Modestia Ya que Aquí Inicia este problema En la calle Juan de la Barrera Cruce con calle Almes Pero baja Toda la Juan de la Barrera Hasta desembocada Ya a la altura De la unidad Deportiva El día Sergio Treviño Hasta allá Baja Todas estas aguas negras Desde este Desde esta parte Por lo que piden Urgentemente A la gente De firma Naims Y sobre todo Con este calorcito Que está haciendo Ya sabrás A que huele Toda esta área Todo este sector Desde esa parte Ahí vemos el registro Desde ahí Están brotando Las aguas negras Y es un serio Problema de foco De contaminación Para los vecinos De aquí De la colonia Un foco de contaminación También Un problema De salud Pública Por eso La gente De acá De año 2000 De la CIMAS Que manden La unidad Pacto Como tú bien señalas Esta época Es donde mayor Proclividad hay Para las enfermedades Estomacales Que se derivan Justamente De estas cuestiones Sanitarias Sin embargo Confiamos en que Nuestros amigos De CIMAS Darán pronta solución Como siempre Lo hacen Y a quienes les enviamos Por cierto Un saludo Muy pero Muy afectuoso Gracias Chava Por tu reporte Nada más Reitéranos por favor La dirección nuevamente Claro que sí Naim Es la calle Juan de la Barrera Cruce con calle Almes Juan de la Barrera Y Almes Acá en la colonia Año 2000 Más que perfecto Gracias Chava Buenas tardes Muy buenas tardes De Salvador González Faltando 15 minutos A las 2 Nos vamos a la última pausa Y regresamos Con la parte final Del noticiario No toda el agua potable Del planeta Es apta para nuestro consumo Y el acceso a ella En muchas casas Es muy difícil Nuestra ciudad Se abastece del río Bravo Que es muy vulnerable Al cambio climático Y a la contaminación Es procesada Por las plantas De tratamiento Del CIMAS Donde expertos Analizan Permanentemente Los contaminantes Y es tratada Para que por fin Sea potable Después es conducida Por una tubería A nuestros hogares En Piedras Negras Tenemos agua potable Las 24 horas del día CIMAS Estamos trabajando En Pemex Brindamos un servicio De calidad Para que puedas Seguir moviéndote Nuestra gasolina Es la mejor del país Y nuestro servicio El más confiable Contamos con 9 estaciones En la ciudad Estaciones en las que Podrás encontrar A un aliado Revisamos la presión De tus llantas El aceite Limpiamos tu parabrisas Y despachamos La mejor gasolina Gasolina con 7 agentes Aditivos que limpian Y protegen tu motor En Pemex Encuentra un aliado Pemex aquí está Nuestra firma De abogados Se especializa En accidentes Automovilísticos Lesiones Y cualquier Tipo de negligencia Somos la mejor opción Para asistirte En tu proceso legal La oficina De abogados González Y asociados Proporcionaron Una respuesta rápida A mi caso Nuestra consulta inicial Es gratuita No se cobrarán En horarios Hasta que resolvamos Tu caso En González Y asociados Permítenos acompañarte De principio a fin Estudia tu secundaria O bachillerato En dos años En Colegio Vizcaya Piedras Negras Donde integramos valores Para construir el mañana Gracias a nuestra pedagogía Con los programas De disciplina inteligente Escuela para padres Talleres lexicortográficos Y educación ambiental Inscríbete a secundaria Y bachillerato Colegio Vizcaya Infórmate Al 783-3336 Y sé gente Vizcaya Ven al Mirador Atención restauranteros Parrilleros Y público en general Llegó al Mirador La reserva añeja En cortes Que estabas esperando Premium Choice Pregunta por el New York Y Levi Roll Con añejamiento De 27 días Recuerda que Para tus fiestas Y reuniones El Mirador Cuenta con los mejores Cortes finos De toda la región El Mirador Siempre cerca de ti Comprando y ahorrando En el Mirador Faltan 12 minutos Para las 2 de la tarde Estamos ya en la recta final Del informativo Y le presentamos Una noticia Que tiene que ver Con la expectativa Que tiene el Sindicato Nacional de Trabajadores De la Educación Concretamente De la sección Quinta Están a la expectativa A la espera De cuándo se confirmará La vacunación Contra el COVID Del Magisterio Escuche usted A continuación Al profesor Arturo Lozano Legazpi Tras reiterar La postura De la excepción 5 El centro En el sentido De que ningún trabajador Regresará a laborar Si no ha sido vacunado Contra el COVID El coordinador regional De esa organización Sindical Arturo Lozano Legazpi Indicó que Aún no existe La confirmación En el sentido De que será el Magisterio El siguiente grupo En recibir la dosis Anticoronavirus El representante De la sección 5 Del sindicato de maestros Declaró que En su conferencia De prensa De cada mañana El presidente López Obrador Aseguró este lunes Que los maestros Serán los siguientes En ser vacunados Inclusive Antes del siguiente grupo De edad Que estaba programado Sin embargo Reconoció que Aún no se cuenta Con un esquema O fecha tentativa En la que se empezaría A vacunar A todo el personal Del sector educativo Aunque existe El rumor De que ello podría ocurrir A partir de fines de abril O principio de mayo El profesor Lozano Legaspi Declaró que Por lo tanto Una vez que finalice El periodo vacacional De Semana Santa Las clases Seguirán siendo virtuales Tal y como se ha venido Haciendo desde hace Más de un año Debido a la pandemia En referencia a eso Como sección Aún no tenemos El día de hoy El esquema En el cual Se daría esta vacunación O las fechas Tentativas ¿Verdad? Se habla Extraoficialmente Que sería A finales del mes De abril El principio de mayo Cuando se empezaría A dar el protocolo O la logística Para esta vacunación De los docentes Pero oficialmente Mediante algún documento emitido por la Secretaría De Salud O del gobierno Hacia el gente Todavía no tenemos Algo tan libre Algo que podamos Corroborar Como oficial Por consecuencia lógica Entonces las clases Seguirán siendo virtuales Al regreso de vacaciones Maestro Hasta ahorita sí Hasta ahorita Las indicaciones Que sean virtuales Nuevamente Hay un protocolo En el cual Está trabajando Día sindical Con parte De la Quierpo Huila Un protocolo En el cual En el momento Se les dará a conocer A toda la sociedad A todo sistema educativo Y a padres de familia Y a madres de comunicaciones Y compañeros de gente En el cual Se está trabajando Con imágenes De edición De Tomás Casas Para Superchannel 12 Edmundo Garzalara Y desde luego Esta preocupación De los maestros Obedece al hecho De que la pandemia Todavía no termina Aunque nos encontramos En semáforo verde Lo cierto Es que se siguen Presentando casos nuevos Y por ejemplo Hoy en el reporte Del plan estatal Para la prevención Y el control COVID-19 En el estado Se presentaron 70 nuevos contagios Y lamentables 6 muertes Esto en Coahuila Piedras Negras Tuvo un total De 2 nuevos casos El día de hoy Sin reportar defunciones Al momento Piedras Negras Tiene 21 casos activos Mientras Que hay 10 hospitalizados 10 pacientes hospitalizados De coronavirus La buena noticia Es que el total De recuperados Hacienda 62 mil 561 En Piedras Negras Hemos sido 5 mil 915 Los nigropetenses Que hemos sobrevivido A la pandemia De coronavirus De más Está recordarle Las medidas De seguridad Y sanidad Que usted Ya conoce muy bien Lavarse las manos Constantemente Utilizar un gel Desinfectante Con una proporción De alcohol Mayor a 60% Mantener buenos hábitos De salud Y desde luego Muy importante Si acudirá a disfrutar A algún restaurante Bar A salir A algún salón Ahora que ya se ha permitido Hacerlo Pues respetar Todos los protocolos Y mantenerse Muy pero muy consciente De que la pandemia Todavía no termina 8 minutos Para las 2 de la tarde Nos vamos Con la siguiente información Recuerde que mayo Es el mes En el que las empresas Están obligadas A cumplir Con el pago De utilidades Siempre y cuando Se hayan generado Ante esto La Procuraduría Del Trabajo En la región norte Está ofreciendo Asesorías A aquellos trabajadores Que estén Interesados En este sentido Aún y cuando Se desconoce Si este año Las empresas Estén en posibilidad De entregar Las utilidades A sus trabajadores De manera anticipada La Procuraduría Del Trabajo Ya está asesorando A las personas Que se presentan Para solicitar Información al respecto Francisco Javier Favela Dijo que aún Hay tiempo Para que los patrones Puedan solicitar Su carácter La fiscal Ante Hacienda Para determinar Si hubo alguna utilidad En el ejercicio fiscal Del 2020 Y cuánto les corresponde El trabajador Que tenga alguna duda Sobre el pago De sus utilidades Que indiquen Sus patrones Pueden acudir A la Procuraduría Para orientarlos Ya que el año pasado Fue muy difícil Por la pandemia Si ya se han presentado Unos compañeros Pocos Pero se han presentado Compañeros A solicitarnos A preguntarnos Sobre el pago De utilidades Más sin embargo Esta autoridad Esta oficina Les manifiesta Que todavía Los patrones Personas morales Están en tiempo De entregar Las utilidades En caso De que no No se entreguen En el tiempo Previsto Por la misma ley Si pueden Con toda confianza Acudir Aquí con nosotros Y el paso Número uno Es mandar Citar a las Empresas morales Patrones morales A que nos expliquen El por qué No el pago De utilidades A los compañeros Trabajadores Si bien es cierto Ellos también Nos preguntan Que qué cantidad Va a ser Pues va a ser Una vez Que el patrón Haga su declaración Ante la Secretaría De Hacienda Y de la ganancia Que obtuvo Pues un 10% Es para los compañeros Trabajadores Y de estas Se debe Una vez Que se demuestra Por parte De la empresa Mediante La carátula Que presentan Y se les debe Informar A los compañeros Trabajadores Para que ellos Sepan La cantidad Que se va a repartir En ellos mismos Y si una vez Que ya se cumplió No se hace entrega Pues pueden Acudir aquí O también Pueden acudir A auditoría Fiscal Para que haga La investigación Si es cierto El documento Que presenta La empresa Si es verdadero Y es cierto Todo lo que manifiesta El patrón Persona moral Con imágenes De José Hernández Para Superchannel 12 Hilda Aguilar En Pemex Brindamos un servicio De calidad Para que puedas Seguir moviéndote En Pemex Somos más que una estación De servicio Somos tus aliados En Pemex Se encuentra un aliado Pemex Aquí está 29 grados La temperatura Actual Gracias por acompañarnos Hasta la recta final De su noticiero Telezócalo Vespertino Se espera que el termómetro Incremente paulatinamente Hasta alcanzar Una máxima De 35 centígrados Condición de cielo Parcialmente soleado Durante el resto De esta tarde Se esperan vientos Soplando Del sureste A velocidades De 25 y 30 kilómetros Por hora Durante esta noche Se pondrán en calma Con una mínima Agradable En los 19 centígrados Ya con cielo Completamente despejado Y una humedad Relativa De 25% Esta es la información Que usted necesita Saber antes de salir De casa Yo me despido Y le deseo Que tenga Una excelente tarde Pero sobre todo Muy buen provecho En Pemex Brindamos un servicio De calidad Para que puedas Seguir moviéndote En Pemex Somos más que una estación De servicio Somos tus aliados En Pemex Se encuentra un aliado Pemex aquí está Cuando faltan 4 minutos Para que sean las 2 de la tarde Les agradecemos infinitamente Que nos haya acompañado Porque hemos llegado así Al final de este noticiero Muchas gracias Por acompañarnos Que pasen una excelente tarde Recuerden que en punto De las 8 de la noche Ustedes tienen una cita Con Héctor Sergio Barbosa En Telezocaló Nocturno A nombre de todo este gran equipo Les deseamos Una excelente tarde Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llemas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llemas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presentó Dec Lalche Atom thing y Ahora No te llenesénticas Lo Kṛṣṇa M struggled ayer No te llenes Dos ¿qué teoría de la mente Vamos a acercar Dos Templam T Nico Splitam